La pelota que va de vecino larga para ahí, cuarca van y pisa al área, gira, no puede pasear La pelota que la recibe allí, en la puerta del área, Nández, lo bajan ¿Qué pasó? No pasó nada, no cobra nada, a ver Penal para Uruguay, penal para Uruguay, lo bajó, sí señor, sí señor, penal para Uruguay Lo bajó Alonso, a el jugador de Uruguay, Nathan Nández Que iba entrando con una bocha rica que le ponían Se metía en el área y lo bajaron de acá, penal para Uruguay, a los 19 Barraca, Bolivar, hermanos, ruta 32, kilómetro 35, siempre todo para la construcción De pinturería, ferretería, madera colorada, entregas a todo el país Teléfono 43, 20, 26, 90 La van a revisar, pero se lo lleva puesto el jugador paraguayo a Nández Nández pone el piecito, llega antes, lo terminan derribando Comprar es invertir, no gastar, compre su casa, su chacra Con el mejor inmobiliaria valiente, www.inmobiliariavaliente.com Desde 1998 creciendo junto a la gente Le metieron una bocha rica, yo estaba pidiendo una bochita fruterada, viste De esas que te metes en el área y se metió Nández Que está corriendo como loco del otro día No para de correr Nández, se metió en el área suavecito Y lo cualgaron, lo agarró Alonso y le dijo ¿Dónde vas, botija? Tomá, llevate esta Penal para Uruguay, ya la agarró Ledi La agarró Ledi, la agarró Ledi Un saludo a Pablo, mi primo, que nos mandaba un mensaje Que nos está escuchando con Pipi, su hijo de Montevideo Hice 10 puntos que está saliendo Saludo grande para esa banda hermosa Le va a pegar Ledi, ya se acomoda Y yo después voy con par de saludos que tengo colgados Brazo en jarra, se pone Ledi Apunta y arregla la mira Ledi Pon el rifle, viste Con una bala sola Está en el arco agazapado Silva Está en la silla eléctrica, como dicen algunos Va Ledi, pa, 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 pum ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡El Edison! ¡El Edison! ¡El Edison! ¡Cabani! Estaba arreglando la mira Puso la bala Y Silva estaba en el paredón Le arruinó el arco Ledi Se lo explotó Así, lista y sanamente Gana Uruguay 1 a 0 Mauricio me va a decir Comentar de todo esto Tira la flecha, el Edison Mirá, para vos Mauricio dice Uruguay 1, Paraguay 0 El Edison y Cavani Para un lado la pelota Para el otro el arquero Silva Bien colocado Con un poco de bronca El festejo Uruguay está ganando ¡Gol de Raid! ¡La casa de las baterías!